¡Gracias! ¿Hace alguna maldad? Espera un momento. Sandra, ¿de verdad te gusta? ¿Puedo tocarle? Ya. Solo que yo pensaba que... ¿Qué? ¿Y si controlarás tu poder? Si pudieras estar con el chico que tú quisieras. La realidad es que no puedo. Mira, Culebra, a mi Ángel me cae bien. Me ayuda, es bueno conmigo y... ¿Y te gusta? Muy bien, pues lo acepto y me lo como. Pero no me pidas que no le tenga manía, porque eso no va a pasar y tú sabes muy bien por qué. No hay más palabras que decir, tampoco historias que contar. Lo que un día a mí llegó, hoy ya no está. Creo que el amor nunca se va, tan solo pide libertad, pero el destino decidió una vez más. A poco tiempo de sentir, que eras todo para mí. Yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí. Yo sin tu amor. 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 He estado a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor. He estado a punto de recuperarme y dejar atrás este olor. Yo sin tu amor. No ha sido fácil aceptar, que tú ya no regresarás. Como me duele recordar, que ya no estás. A poco tiempo de sentir, que eras todo para mí. Yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor. Estaba a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón. Yo sin tu amor. 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 Gracias por ver el video